Subtitulado por Jnkoil 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 Saqué a pasear unas tijeras y me llevaron alto Desde allá arriba nos veíamos bien Entre el espacio y sus escalas somos la misma historia Choco derrota, idioma natural Si bueno para mí no es malo para vos Si bueno para mí no es malo para vos Si es bueno para mí, no es malo para vos Si es bueno para mí, no es malo para vos Si es bueno para mí, no es malo para vos Si es bueno para mí, no es malo para vos Si es bueno para mí, no es malo para vos Si es bueno para vos